hola qué tal buen día hoy te voy a mostrar cómo limpiar tus tazas de una manera ecoamigable con sustancias que no generan ni gases tóxicos ni sustancias tóxicas de hecho son grado alimenticio uno de ellos es el ácido cítrico que se vende en las dulcerías son los lugares de repostería y el otro es el bicarbonato de sodio común y se termina con detergente de trastes entonces ya que haces esa reacción te quedan vean esta taza está ya limpia así te quedan las tazas ahora te las voy a mostrar cómo estaban esas tazas al inicio para que vean la diferencia bien la taza es esta que está aquí arribita esta que les voy a enfocar vean cómo cómo está incluso con sarrito en la parte de abajo y amarillos y está de arriba bueno como ya les dije es ácido cítrico y bicarbonato yo primero agrego el bicarbonato y después el ácido cítrico las tazas tienen que estar secas no húmedas nada mojado entonces aquí tenemos ya yo le pongo el bicarbonato en los dos puñitos y después el ácido cítrico tú puedes agregar primero el ácido cítrico y después el bicarbonato pero siempre el ácido cítrico es la mitad de lo que pones de bicarbonato esos dos son los primeros en cualquier orden el tercero en orden que siempre es el tercero en orden es el detergente líquido y al final vamos a agregar un poco de agua y vas a utilizar tu estropajo de los trastes ese es mi estropajo de los trastes y vamos a agregar un poquito de agua vean cómo se empieza a hacer una reacción de efervescencia y pues te pones a tallarlo a tallarlo tal cual como si estuvieras lavándolo pero obviamente vas a hacer un tallado un poquito más intenso y yo a esa que es blanca le di por fuera también porque es una taza que tiene bastante tiempo conmigo es una taza que ya casi vean bien no nos alcanzó a ver bien pero esa taza la tengo desde el 2002 ahí está ya va a cumplir 20 años conmigo esa tasa entonces la talla es bien 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 yo no puedo ejercer mucha fuerza no sobre todo en la mano en la mano derecha la tengo recién operada y pues no no puedo hacer mucho mucho esfuerzo pero no se requiere tanto esfuerzo con que le des una buena talladita ve nada más como queda ahorita van a ver bien el color que queda blanca prácticamente hace cuenta que es una taza nueva lo único que sí tienes que hacer es enjuagar la vean hasta por fuera se ve súper blanca te digo que tienes que enjuagar la bien para quitarle la sensación jabonosa y así tal cual la pones a escurrir y ya la puedes usar ya una vez seca y este es el termo el termo es plástico es diferente a la cerámica de la taza pero también puedes limpiarlo así de hecho este clip de limpieza lo estoy pasando sin cortes solamente estás acelerado el vídeo para hacerlo más corto pero es sin cortes para que veas que no hay truco no le estoy poniendo sustancias químicas de ningún tipo es tal cual entonces ahí está me refiero sustancias químicas tóxicas bueno ahí está igual bicarbonato ácido cítrico mojamos el estropajo agua la acción de efervescencia y a tallar voy a confesar algo la el termo si estaba bastante bastante este pues con sarro y le tuve que dar una segunda pasada con bicarbonato y el ácido cítrico y el jabón tuve que volver a hacer todo de vuelta tuve que secar el termo y volver a hacer la operación nada más que sólo hice fuera de cámara porque si requería un poquito más de fuerza no yo no puedo apoyar mucho la mano derecha de hecho y se me ve el ventaje kinestésico que me puso el aficio lo que hice fue apoyar en una toalla apoyar el termo y con el brazo derecho sujetarlo y ya meterle buena fuerza con él con la mano izquierda para tallarlo bien y quedará súper súper limpio pero así con esa pasada miren cómo quedó se ve limpio muy bien podemos darle otra pasadita claro que sí así con lo que le queda de del bicarbonato y el ácido y el jabón le puedes dar otra pasadita por si quieres darle una segunda talladita les digo que volví a repetir la operación pero obviamente ya lo hizo fuera fuera de cámara vean cómo se ve a diferencia de cómo estaba hasta los bordes están súper limpios bueno nada más para para recordar así estaban en un inicio las tazas vean y así quedaron ya para terminar vean el termo y vean las tazas cómo quedaron súper súper blancas bueno pues es todo por hoy espero que lo hagan un saludo un abrazo muy buena vida sostenible y a buscar una manera ecológica de reutilizar nuestros instrumentos de la casa un abrazo